mirad amigos lo que os traigo esto es una maravilla unos tallarines de calabacín veis con una bechamel de hierbabuena ahora veréis cómo se hace y estos huevos que yo ya lo he aplastado así fritos que es una auténtica maravilla así que si queréis ver el vídeo quedaros a verlo que os va a encantar además es muy sencillo y se hace rápido pues lo primero que vamos a hacer para esta receta es laminar voy a hacer filamento con este hermoso calabacín que ya la he lavado y yo me voy a ayudar de el pelador de patata así que en cuanto los tenga yo lo que hago es que lo parto por la mitad en filamento y luego sigo rallando hasta conseguir pues como esa especie de tallarines veis se hacen bastante bien así y lo vamos a colocar en una fuente y así quedarían más o menos no os preocupe el tamaño ni que uno salga de una manera o de otra da igual me ha quedado como veis aquí las partes que ya no podía cortar y lo que tiene de pepitas centrales que también lo he desechado bueno pues ahora aquí en una sartén antiadherente he puesto dos cucharadas de aceite de oliva y vamos a saltear vamos a esperar a que se caliente un poco el aceite vamos a saltear bien nuestro calabacín laminado le vamos a poner ajo en polvo sal y pimienta una vez que ya se ha calentado nuestro aceite vamos a colocar nuestro calabacín como veis son de distinto tipo y ahora aquí lo vamos a ir salteando le vamos a poner un poco de sal el ajo en polvo y la pimienta y vamos a tenerlo a fuego mediano alto salteándolo que vaya reduciendo veis aquí lo tenemos rehogándolo pues bueno vamos a estar hasta que pierda un poco de agua de húmeda y veamos que se va dorando como cuando rehogamos unas pilacas en fin cuánto tiempo pues mínimo tenemos que estar así unos 5 o 6 minutos ahora os muestro para que veáis después de 6 minutos fijaros el aspecto que tienen nuestras calabacines de calabacín veis ya han soltado la humedad se han cocinado un poco a mí es que me gusta que no estén demasiado hechos cuando vemos que ya aparece de nuevo el aceite ya estarían listos entonces los vamos a apartar apartados nuestros calabacines en la misma sartén he dejado un poquito del aceite aunque le he echado un poquito más no no llega a una cucharada y media de aceite de oliva lo vamos a dejar ahí reposar y mientras tanto una cebolla pequeña yo voy a partir solo la mitad bien troceadita echamos la media cebollita bien picadita y vamos a dorarla hasta que cambie de color que se coche un poquito mientras nuestra cebolla veis ya se va pochando aquí en una taza o en un vaso echa 250 mililitros de leche ponle dos o tres hojitas de hierbabuena y llévala al microondas un minuto o menos para que se temple un poco a continuación le vamos a colocar una cucharada sopera puesto que voy a hacer solamente para mí una poca una cucharada sopera de harina que vamos a tostar bastante bien la mareamos aquí hasta que se tueste una vez que se ha tostado nuestra harina veis ahora le vamos a colocar poco a poco nuestra leche infusionada con la hierbabuena y vamos a ir removiendo hasta crear una bechamel bueno después de unos 7 minutos llego sin parar de mover fijaros que a bechamel le he puesto otras cuantas hojitas de hierbabuena le vamos a poner un poquito de sal le vamos a poner también pimienta y en lugar de ponerle nuez moscada yo le voy a poner un poquito de jengibre que realza el sabor nada, lo que veis ahí, un poquito nada más removemos bien y conseguimos una bechamel como veis no demasiado espesa esto que veis aquí es la cebollita yo ya me he encargado bien de que lo grumos desaparezca disponemos en un plato o en la bandeja donde vayamos a comer nuestros tallarines de calabacín el caldito que han soltado yo se lo he puesto también ahí veis eso verde para concluir con la bechamel que le va a aportar también el mismo sabor y ahora vamos a poner la bechamel encima ahí le he puesto, veis la bechamel de hierbabuena que olor más rico hecha le vamos a colocar queso el de vuestra preferencia yo uso gouda podéis ponerle mozzarella, parmesano el que queráis y ahora lo voy a pasar al microondas función grill mientras frío uno o dos huevos ya veréis y aquí lo tenemos ya gratinado he puesto en una sartén pequeña un poquito de aceite y le voy a freír uno o dos huevos yo le pongo aquí siempre un poquito de sal en la yema y vamos a freírlos ahí tenemos uno y ya he puesto ahí el segundo que maravilla hacer esta receta que os va a encantar y aquí tenemos el segundo huevo frito fijaros que maravilla de plato os traigo hoy a hacerlo porque os va a encantar estos tallarines de calabacín con bechamel de hierbabuena y huevo frito nada amigos si os ha gustado la receta le dais al like a la campanita para suscribiros espero que recibáis mis nuevas recetas diarias y allí es donde me veáis al corazoncito compartid comentad es la única manera de que mi canal vaya creciendo muchísimas gracias por vuestra atención nos vemos en la siguiente fijaros esto que os quiero mostrar ¿eh? a quien no le gusta esto fijaros esta yema del huevo ahora mezclada con la bechamel el calabacín en fin todo un lujo y un espectáculo bueno un saludo nos vemos en la siguiente